¡España! 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 Esta es la cumbia de los tapos Y en el fin de semana todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, llevo dentro del corazón Saltando, cantando, tendidos a los trapos dejamos el alma en el tablón Borracho, yo voy cantando Con mis amigos voy festejando un triunfo más